Puracillo, pa' toda la cena tengo mi terramoncillo Pa' con la chiquilla, pa' con la cintura y va a ser a tu alcolillo Tengo todo de mil con un flow, Puracillo, pa' toda la cena tengo mi terramoncillo Pa' con la chiquilla, pa' con la cintura y va a ser a tu alcolillo De chico de mil, con la revelación infantil Y me lo fundí con un flow, más tipo de trevirín, la madre miguelín Que tengo la mente llena cuando me suman el ring No vengo blanca y negra, yo vengo digital A todos los que que ya no vine a representar A Panamá, Somé, y yo tengo mi panga Todavía veo la sangre y le meto con gafán Terramoncillo, manga, terramoncillo, cohe Terramoncillo, pa' con el goce, veli, no te enojes Terramoncillo, manga, terramoncillo, cohe Terramoncillo, pa' con el goce, veli, no te enojes Tengo todo de mil con un flow, Puracillo Pa' con la chiquilla, pa' con la cintura y va a ser a tu alcolillo No, 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 no ¡Gracias!